Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Pones una ahí en la ventana? Ahí. Voy. Vale, es un holograma eso. ¿Me puedes tirar un impacto? Sí, voy. No es necesario, no es necesario. Espérate. Vale, ahora sí me puedes tirar un impacto. Bueno, bueno. Eh... Fuerde en punto, eh. Espérate. Joder. Espera, que te... ¿Sigues ahí fuera? Eh, sí, sigo en la brecha. Espera, ¿qué llamo? Es un... es un mutuo. No, tío, en el pasillo verde. Entra por la ventana, que está en el pasillo verde. Y planta, planta del Tiri. Planta, planta, planta de ella, eh. ¿Dónde? No, no. Buena. Ah... ¿Pero de vacas o a vivir? No, no, de vacas, de vacas. Voy rollo... Nada, del jueves al domingo a... Voy a emborracharme, básicamente. Ahí va, ahí va, ahí va. Coño, que eso era un malo. Vaya paliza, hermano. Vaya masacre. Joder, digo, ¿qué está pasando aquí, hermano? No puedo fiarme del... Madre mía. Creo que puedes abrir, ¿no? Tienes mira, tío. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tiene muta en la mira. Oh, wait, you can't actually. Puede ser que pueden poder atractical. What a gem. No. 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 Qué difícil. Oh, no. C4, eh. No. No, antes de esto, eh. ¿Murió la mira? ¿Es ahora la mira? Creo que sí. No, no era la mira. Sí, no se eché. Era la mira del otro lado. ¿Sí? O sea, la mira está muerta. 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 Hay uno en chimenea. Chico. Llegó. Llegó, chico. Chico. ¿Está fuera, Steven? Estoy muy mal puesto, estoy muy mal puesto tío. Madre mía, me ha disolado. Tiene un algo, ¿no? Voy a Mojakar, pues, ¿eh? O sea, voy a Vera, pero voy a pasar por Mojakar, que creo que hay fiestas. Seguramente vaya a las fiestas de Mojakar. Ay, que no me da tiempo de hacer respawn. Vamos, no sé, hay un Fenrir ahí. Madre mía, el otro drone anda ahí. Madre mía, por favor. Por favor. Al de ruido en la... Muerto, Nico. Al de ruido en la ventana. Pues despejada esta zona. Abajo, ¿no? Sí, nada. Cualquier tipo de música me encanta. Pues apúntate, ¿eh? La IQ está por abajo, estoy correteando. Hombre, Uriel. Está en japonés. Se escucha abajo, ¿se escucha abajo? ¿Soriano? No debería. No has estado nunca en Mojakar. Mis padres tienen una casa en Mojakar, playa. O sea que sí, sí. Está aquí en tres. Yo soy de Anta, es un pueblo de al lado de Vera. Eh, amigo. Pues a verita que voy. No, no está la llana por otro lado. Se vuelve para atrás. Se vuelve para atrás. Se vuelve para atrás. Te digo. Está aquí en tres. Sigue en tres. Está bueno. Vale, te... Baitea. Así dronea. La tienes en pin. Está aquí en tres. Vale, ha dejado de... Ha estado muy bien. Te mira, te mira, te mira. Está aquí. Quita. Quita aquí en tres. Menos mal que lo he escuchado. ¡Mustos mal que lo he escuchado! Ganzevamos a la dirección. ¡Mustos mal que lo he escuchado! ¡Ah, no va, no va! ¡Mustos mal que lo he escuchado! Ahí está con la... ¿No? ¿Y a él está con la...? ¿Dónde está el minuto? Yo tengo minuto ¿Dónde está el minuto? En la venta, en la venta ¡Teki, un minuto! ¡Teki, un minuto con la puerta! ¡Vale, venga! ¡Teki, un minuto! ¡Teki, un minuto! Desde que me he enamorado un juego mejor, ¿eh? ¡Jajajajaja! ¡¿Cómo no soy?! ¡Voyas cráneo! ¡Soy pin, pam, pin, pam! ¡Madre mía, tío! ¡Qué palizas! ¡Qué gusto! ¡Gracias!